Ah, parece un poco de material también de grueso calibre. Material espumoso. Está en la portada nuestra compañera. Antonella Ríos llevará su cremita a la Beton. Aquí está nuestra compañera. Ahí está la guanta también. O sea, tú. En el ombligo parado. Ese día había comido mucho por... Y aquí está, a cuerpo pelado. A cuerpo completo. Qué vergüenza. Y dice, prepara la espuma para la Teletón. Antonella Ríos es el sueño erótico de muchos machotes de diferentes edades. Ay, qué miedo eso. Oye, sí, ya me encontró. De diferentes edades. 80 años. Es que cuando apareció en Los Debutantes dejó a los compipas con más caries que... Broca Cochi después de Halloween con el baile de la espuma. Y puede ser... Y puede ser que haya un Remember en la venidera de... Puede ser. Sí, te diga. Puede ser. Óyemelo con todo respeto. Esto es una humorada. Tampoco así como sexismo. Oye, es que era una sexismo la mía. Ya, bueno. Estás en el inconsciente colectivo de los hombres de este país. De la espuma de aceitar de este país. En entrevista con el diario Pop, la animadora Mujeres Primero de la red, o sea, ella... O sea, nosotras... Nos confirmó que sí nos va a deleitar con su cuerpecito latino en las 27 horas de amor. Lo de latino lo puse yo, pero bueno. Sí, suena bonito. Entonces las tenemos en la venidera donde dicen, así parece. ¿Por qué? ¿Cómo que parece? Ja, ja, ja. Sí, así es. Es que estaba... No, no, no. Chiquitito, diga. Ocupada. Así es, voy. Pero ayer recién tuve el nivel de ensayo, comentó Antonella. ¿Y sabes más o menos qué vas a bailar? Bueno, no, en realidad no. Creo que mañana voy a saber algo más concreto. ¿Hay que ponerle bueno entonces? Sí, claro. Claro que sí. Hay que practicar harto para que salga un show entretenido, sensual y bonito. ¿Para bailar en el caño? No. ¿Eso dije yo? Sí, eso dije yo. Ah, chuta las tonteras que digo. Es que bailas bien en el caño. No, no, no. Debería... Sugirámosle a la gente de la red. No, es que está listo el show. ¿Ya está listo? Sí, ya está listo. Ya. Pero ya, pues suéltate algo. ¿Qué cosa? Una papita. No te sueltes el sostén. No, el sostén no. No, mira, es un show súper entretenido, multimedia y parafernálico. No, pero al final le digamos mucho montado. Poca ropa, media ropa o mucha ropa. No, yo creo que va a ser media. Media ropa. ¿Tipo pan? No sé, o la lesa. Onda crema. Bueno, voy a necesitar... Tuvimos que aumentar la cantidad de crema para esta oportunidad. Sí, bueno. Se dieron las cosas y digamos el perímetro es más grande. Hay que decirle a la gente que ya estas no son las dimensiones de Antonella. Aquí hay harto más volumen. Más volumen. Porque fui madre, di pecho. Porque fui madre. Por cierto, hoy se está celebrando un día muy especial. Un día muy especial. Entonces, aquí yo calculo unos 200 cc de volumen. Aquí, en capechuga. Ahora voy a ver, más o menos, un poco más. Tres... Tres setenta y cinco. Tres setenta y cinco. Ay, el niño. Entre tres setenta y cinco y cuatrocientos ocho. No, mentira. Por ahí. Bueno, pero sé que en vez de una lata de cerveza, es decir, una lata de espuma, son dos. Una por pechuga. Una por pechuga. Una por pechuga. Digamos cuatro, ¿sabes? Ya. No sé, no te pobreza, Yanet. Oye, y... Bueno, ¿y qué más te preguntaron acá? No sé. No sé. Hablando de lo sensual. ¿Harás el show de la espumita? Y Antonella dice... No, aún no lo sé. Igual es un poco complicado hacerlo. Pero igual me gustaría, dicen. Dices tú. Es raro hablar de lo que dijiste teniéndote al lado. Sí, si querías entrevista. Bueno, yo te puedo... A ver, a muchos les gustaría que tuvieras la espumita, digamos, Antonella. Te estoy entrevistando como que si fuera Pedro Mendoza. No, no. Pedro Mendoza me llamó a Yeltsi justamente, pero claro, él me preguntaba si va a haber el show de la espumita y no... No. No va a haber... Porque hay un momento donde tengo que poner pasar por un... No, pero va... Pero no puedo contar. Ya. Entonces, Pedro pregunta... No, ya, 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 ya. Público, no me piché. Pedro pregunta, ¿qué pasó, mija? ¿Se vio más de la cuenta? O sea, ¿se vio mucho en la espumita como para que ahora no te atraigas? Es que la espumita es como que hay fatiga de material. Entonces, la espuma, el calor, los aplausos, los movimientos, así que vaya cayendo. Aquí estaba todo como más controlado. Claro, ahí todo era más chiquitito, más inocente. Ya. Ahora ya estamos menos inocentes. Ya. Bueno, ya sí. Qué linda. Eso sería. Bueno, básicamente, este es un show donde... Yo no voy a competir, voy a participar, voy a pasarlo bien, pero si pierdo o no pierdo, igual ustedes quieran mi guapo. Claro. Oye, Martín Cárcamo y Viñuela ponen los huevos para el bailecito. ¿Cómo los huevos? Al tanto de la inclusión de Antonella en el segmento de trasnocho, Martín Cárcamo, maestro de ceremonia junto a José Miguel Viñuela, se ofreció solito para hacerlas de batidor... ¿En serio? Se ofreció solito para hacerlas de batidor o de batidora con tal de ser testigo privilegiado de la creación del legendario bailecito espumoso. O sea, él quiere estar in situ, en el camerino, cuando te estén poniéndoles... Ahí batiendo. Claro. Ya, con Pache Iglesias, sí, es verdad. Con Viñuela seremos los primeros en ir a comprar huevos y batiremos toda la crema, toda la noche, para que la tenga fresquita y no se le corte. Lindo, lindo. Oye, gracias por el apoyo. Eso es apoyo. Eso es cariño. Eso es... Es compañerismo. Eso es hinchada. Eso es amor. Eso es fanática. Oye, el otro también que se unía a mi campaña, a mi campaña, es Cristian Sánchez, con la denia de Diana Boloco. ¿Viste? Así que aquí no estamos haciendo que se porte mal nada. ¿Qué tenías en la cara? Unos maquillajes. Ah, ¿y los puntos...? Unos puntos maquillajes. Ah, ya. Más loco, tú cachai, pues un look así, bien locochón. Sí. ¿Podemos ver aquí los puntos de maquillaje? Creía que no son puntos negros, la llena. No, pues no puntos negros, pero es que no entendía si era como una máscara maquillada con una suerte de antifaz. ¿Te das cuenta el calzón que va cediendo ahí? ¿A ti qué va a tener? ¿Se está cayendo el calzón? Sí, pues aquí como que se está chorreando. Sí, porque es calzón solo de espuma, lo juro. No había nada más. Nada. No había nada. Más nada. Pero abajo, abajo, digamos, en la base, ahí uno... ¿Cómo, señorita? ¿Ah? ¿Ahí? No, pero si no había nada en la base, digo, abajo. No, pues ahí caminaba putifrún, sí, pa' que no se colara nada. Caminaba apretada. ¿Para que no me diera cistitis? Ah, no, para que no me diera el aire, el aire, el aire. Ah, para que no te diera frío. El aire, claro. Porque además era mentolada la crema, entonces era frío. Maravilloso. Ocupen mentolada mujeres que quieren reconquistar a sus parejas, o reír la llama. ¿Cómo se llama? La llama de la amor. La llama de la amor. ¿Usted usa crema de chantilly mejor? Sí, porque la mentolada no va a ser muy agradable para comer. No, chantilly después se la come y después... Pero pa' el baile la mentolada, pa' que se quede como en el lugar. Sí, pa' el baile, pa' el baile. Listo, entonces... Bueno, eso sería, ¿con qué seguimos? Bueno, eso sería. Bueno, bueno... Bueno, bueno, bueno...